Con fondos de la recaudación de impuestos, las acturas de la alcaldía de la Ceiba llevaron a cabo la reparación de la calle que conduce el boulevard 15 de septiembre, luego que el acceso a la altura del campo Atlántida se encontraba en mal estado desde hace varios meses. Bachamos lo que fue al frente de Walmart y le aplicamos una capa fáltica y gravín de tres octavos para sellar las grietas y darle una mayor vida a lo que representa ese tramo de la calle. Por ejemplo, este que se realizó, que el sector de aquí del boulevard 15 de septiembre se atacó al día de ayer. Exactamente, lo hicimos un día domingo para evitar que el tráfico se detuviera. Así mismo se tiene previsto realizar los mismos trabajos del sellado de la red vial del centro de la ciudad en la avenida 14 de julio por la empresa Prodecon de San Pedro Sula que fue contratada para las labores. De igual manera lo vamos a hacer desde la avenida 14 de julio hasta el semáforo de la rotonda o de la fuente luminosa y pues muy contentos con todos los trabajos que estamos realizando. Incluye también lo que fue la reparación del puente Ligerito que aplicamos una capa fáltica de alrededor de 8 o 10 centímetros de asfalto. Para el 2024, las actores municipales tienen planificado el fortalecimiento de la Oficina Municipal de Agua y Sanamiento Mazán con la dotación de logística y la contratación de más recursos humanos. En cuanto a la compra de equipo electromecánico, eso ya toma un poco más de tiempo ya que la administración de esta alcaldía presidida por el ingeniero Bardi no quiere cometer errores en cuanto a los procesos de licitación porque son equipos electromecánicos bastante costosos y queremos tomar una buena decisión y por eso en el primer trimestre del próximo año entraremos a un proceso de licitación para adquirir este equipo electromecánico que ayudará al sistema de bombeo. Para Telenoticias de Sin Formos, seguimos en cámaras Jonathan Ruiz.